Y comenzamos con el Poco se habla de la semana, que al ser el primer programa, que va a ser un pogramón, he traído dos Poco se habla. Ah, claro, porque ¿para qué seguir el guión cuando puedes no hacerlo? Porque uno es mi Poco se habla y el otro es una necesidad que yo tengo que contar aquí. Vale. Poco se habla de lo mayor que me siento. Y quien sea de los 70 y de los 80 me entenderá. O sea, yo estaba ayer con mi prima pequeña, que tiene 14 años, y de repente estábamos entre broma y broma y yo estaba con Fistro, pecador, y mi prima como que me asentía con la cabeza, se reía. Pero yo ya, de repente hay un momento que me dijo, ¿por qué estás todo el rato diciendo Fistro? Y dije, coño, pues del chiquito de la calzada, de toda la vida. No sabía quién era. O sea, una estacada en el corazón. De repente dije, ¿cómo? Dice, no, primo, no sé quién es el chiquito de la calzada. Y yo, ¿qué coño? ¿Cómo no sabes quién es el chiquito de la calzada? ¿Y sabes quién es Abraham Mateo? ¿Qué te rajo? Justo ahí te lo prometo que le dije, empecé yo ya mi cabeza, empecé a explotar, y le dije, ¿conoces a Rosa de España? Y me dice, tampoco. ¡Me cago en! ¿Cómo no va a conocer a Rosa de España? ¿Cómo no ha visto Operación Triunfo? ¿Quién no ha visto Operación Triunfo? Pues claro, la gente que no estaba viva, por ejemplo. Ya, pero yo, en ese momento, yo pensaba que todos habíamos visto Ote, a Bisbal, a Chenoa, a Rosa de España. O sea, ¿en qué momento? A lo mejor tampoco sabía tu prima lo de las Torres Gemelas. Bueno, eso es historia de la humanidad. Oye, perdona, y Rosa de España también. También. Un aplauso para Rosa de España. ¡Un aplauso! Pero no, en serio, todo el mundo de los 70 al 90, por favor, que comenten si esto sale en algún reel, si se sienten identificados con nosotros o conmigo en este caso. Opa, porque de verdad, me siento mayor y tengo 34 años. Bueno, pues yo, como no soy ni de los 70 ni de los 80, porque yo soy de los 90, tengo, aunque tenga cara de vieja, porque todos sabemos que me regalaban planes de... ¿Y estás tuerta ahora mismo? Claro, a mí me regalaban planes de pensiones con 9 años y ahora me van a regalar ojos de cristal. Pero, independientemente de eso, yo entiendo tu sentimiento, Chuso. Te lo juro. Entiendo. Cuando estás hablando con alguien, como por ejemplo, cuentas una anécdota como la del teléfono. ¿Te acuerdas cuando cogías el teléfono y dabas a la rueda? Bueno, pues eso hay gente que no lo ha vivido. Ah, bueno, claro. Y tú dices, pues vale. Pues ahora me voy a mi cuarto. Y te veo mañana por FaceTime. Y ahora viene Mi Poco Se Habla Supremo, que es la primera vez en Poco Se Habla que hay dos Poco Se Hablas. Claro, porque Chuso siempre se pasa todo... ¡Por el forro! ¡Muy bien! Mi Poco Se Habla, ya no es de la semana, es del año. Del año, sí. Es cómo has podido fingir no estar embarazada en toda la segunda temporada de Poco Se Habla que grabamos. Estabas con tu bombo y nadie lo supo. Desde aquí quiero mandar un mensaje. ¿Dónde está mi cámara? Te voy a mirar. A la Academia del Cine. ¿Dónde está mi Goya? Lo digo una vez. Lo digo dos, pero tres ya no lo digo. Quiero mi Goya. ¿Actriz Revelación? ¿Tú estás en 27 and 24? Sí, señores, lo he hecho. Lo volveré a hacer y ahora es cuando me respetáis. Me encanta. ¡Brava, mi amiga! ¡Un aplauso para mi Ana! ¡Hago lo que quiero con mi cuerpo! Y ahora sí que sí. Perdón, es que... Espera un momento. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que como solo veo con un ojo, no paro de darme contra el micro. Bueno, quien nos esté viendo en YouTube es que Ana lleva ahora mismo un parche puesto en el ojo porque tiene una conjuntivitis de caballo. Claro, entonces me voy chocando. Como no entiendo, me voy chocando con el micro. Y cuando hagáis un golpe, soy yo. Oye, ¿te podrías chocar con otra cosa también? ¡Ay! ¡Alto, te quiero! ¡Alto! Ya está. Ahora, en serio, hoy tenemos un programón, porque yo no sé cómo hemos engañado también a esta persona.